Sí, me acuerdo de esa mudanza, además fue muy curiosa, ¿no? Es que era todo muy irreal, todo en pandemia, acabábamos de volver a la presencialidad y de repente esa mudanza con Caja, con Javi, con Fran, que además la hicimos a pulso. Yo recuerdo esos movimientos que teníamos de pizarra por Gran Vía que la gente nos miraba. Y bueno, es que ha sido un año muy irreal en todo eso, pero luego, en lo que son los proyectos, ¿se han seguido marcando esos ojitos, se han seguido para adelante de una u otra manera? Bueno, y desde el punto de vista material, yo creo que hemos tenido también otro hito importante que fue el que finalmente ya diseñamos los cubos y los cubos llegaron al Media Lab, ¿no? Y ahí los tenemos, que algún día le daremos un uso intenso en eventos presenciales. Y bueno, fue un momento en que la oficina se llenó de cartón, ¿no? Ahí tenemos varios artefactos que ya iréis viendo cuando hagamos los... Lo cogimos con muchas ganas, los cubos, las plantas, que se nos están muriendo, Fran vuelve, pero lo cogimos todo con mucha ilusión, esa mudanza, como de, bueno, pues, de continuar, pero también como un poco de empezar de cero muchas cosas, ¿no? Con una visión un poco incluso más ambiciosa, creo yo, de proyectos, de equipo. Y bueno, empezando así lojitos, me acuerdo de, bueno, de Cooperanda. En noviembre ya empezamos a presentar Cooperanda, por fin. Fue como el primer granito del año. Pues sí, Cooperanda fue un proyecto que, bueno, yo creo que fue muy ambicioso. De hecho, pues, existen algunas perspectivas de poder continuar en el futuro. Pero bueno, también trabajar con la Administración tiene la riqueza de poder, por un lado, pues, acceder a proyectos que son muy transformadores y que vienen de lo público, pero también en ocasiones tienen la dificultad de los cambios, ¿no? Que se van produciendo sobre la marcha, de los retrasos, etc. Y bueno, costó trabajo, pero finalmente ya lo presentamos y fue un poco como, pues eso, quitarnos también un poco el peso de encima de decir, oye, ya hemos salido a la luz, ya se conoce la plataforma y eso siempre, en media la vez, es algo que nos gusta, ¿no? Sí, a mí siempre me hace mucha ilusión como cuando empezamos a pensar los nombres y que tú vienes siempre y dices, tengo el nombre. Y esos momentos, y luego cuando lo ves materializado, cuando ya hablamos con Ángel y nos dice, esto se puede, esto no se puede, esto... Exactamente. Bueno, y en cuanto a los nombres que aprovechando, y esto no sé en qué años fue, fue antes de la pandemia, ¿no? Pero ahí hay que reconocerle a Ángel y su equipo que uno de los nombres más emblemáticos que tenemos fue cuestión de ellos, ¿no? Que fue el del laboratorio 717, que ahí tendremos que tener algún documento con mil opciones. Ay, yo recuerdo que me gustaba la banda, porque me recordaba al programa famoso de Canal Sur, me gustaba mucho. Ahora luego tendremos con nosotros a Ángel y nos contará esta y otras cosas. Y bueno, pero se siguieron también continuando proyectos. Por ejemplo, la presentación del manifiesto, por fin, del proyecto Unimpública, Manifiesto de Innovación Pública por las Universidades, la Semana de Innovación de la SEGIF. ¿Tú muy importantes? Sí, 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 esa presentación, bueno, costó trabajo, porque ahí, al margen de las aportaciones que había, sí hay que reconocer, bueno, he de reconocer yo que el último toque me correspondió dárselo a mí, y bueno, fue algún fin de semana complicado, pero, bueno, realmente fue un gran paso. Ahora estamos en lo que es la firma, ¿no?, de un convenio donde va a estar SEGIF, el CLAD y también el Ministerio, de ya no sé cuál, porque han cambiado esta semana. Pero bueno, esperemos que también... Uno, uno. Uno, que se pueda hacer ya pronto y que empecemos el próximo curso con actividades importantes en esa línea. Sí, la verdad, actividades importantes. Importante fue, yo creo que si pensamos en este año, yo creo que el proyecto, o bueno, la actividad más duradera, más intensiva, fueron los laboratorios de innovación social, que es que duraron de octubre hasta febrero, que se hicieron en el marco, además de la iniciativa de Medialas Prado, Medialas Prado que cerró sus puertas recientemente. Sí, sí, sí. Bueno, sin duda yo creo que fue casi simbólicamente como una especie de coger una especie de relevo, ¿no?, ahí con Medialas Prado, porque sí es verdad que no ha cerrado como tal, pero bueno, pues sí lo han desplazado desde lo que era su sede en el barrio de las Letras hasta Matadero, si no estoy equivocado. Y bueno, es verdad que ahora mismo lo escuchamos algo menos y sí fue un momento, digamos, triste para todo este ecosistema de laboratorio y de innovación social, innovación ciudadana. Pero sí, esos laboratorios de innovación social fueron muy importantes porque eran los primeros que hacíamos puramente digitales, porque conseguimos también reunir a mucha gente. Yo recuerdo que creo que fueron 300 personas, salieron de, no sé si eran 20 países distintos, tuvo un periodo de formación también, o sea, que fue muy intenso. Sí, 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 el periodo, vamos, tuvimos una formación, tuvimos una guía que preparamos y a la que le iremos sacando también, pues jugo en los próximos años y que nos venía bien, porque muchas veces vamos generando mucho conocimiento, muchos procedimientos y no lo ponemos por escrito. Y si no lo ponemos por escrito, pues es muy complicado luego poderlo transferir. Y con esto llegamos casi a Navidad y yo creo que Navidad fue un punto de impresión muy importante porque hubo un cambio de un poco de equipo, se nos fue Javi, fue como un poco, pues nos quedamos ahí un poquito huérfanos en la radio. Bueno, yo personalmente estaba, yo pensaba mucho y decía, ¡jo, es que la gente que pase por aquí no va a conocer a Javi! Y eso me perturbaba mucho. Javi, nos tienes que mandar una foto bien grande, a ver si puedes hacerte algo como a tamaño real o algo, y lo colocamos por aquí. Un retrato de coche. No, como sujetando los micros o algo. Una cosa... Pero sí, la verdad que eso fue un momento, bueno, pues también simbólico para el Media Lab, porque desde que empezamos a montar esto a finales de 2015, bueno, empecé yo y yo creo que a los meses, con la primera Ícaro que se vinculó al Media Lab, que era lo único que había porque estaba yo solo, entró Javi. Yo a Javi tenía algunas referencias de él antes, que tampoco sé exactamente, ¿de qué, Javi? Pero... De algún concierto. De algún concierto, no sé si alguna actividad coincidiera con Green UGR, en fin, que es lo que va pasando ya con la edad, que no sabes exactamente cuándo conociste a la gente. Y desde entonces, pues, en fin, con los cambios, ¿no?, de contratos, proyectos y demás, pero han sido, pues, cinco años, ¿no? Sí, sí, sí. Y, bueno, pues sí, que fue un poco un... Fue un cambio, sí. Un cambio importante. Un cambio importante, que, bueno, muy bueno para él, porque, bueno, dice muchísimo que personas de Media Lab, bueno, pues se han contratado a Radio Televisión Española para proyectos tan importantes como el que está Javi. No, yo la verdad creo que es un reconocimiento también para, bueno, pues, para Media Lab y para todo su trabajo. Estamos, la verdad, que súper orgullosos y... Y, bueno, que también a veces, pues, los caminos, ¿no?, y que puede haber, pues, no siempre pueden ser en un mismo sitio, ¿no?, porque aquí también tenemos las limitaciones que tenemos. Así que, nada, muy contentos y sabiendo, pues, que Javi siempre estará aquí de una manera u otra. Sí, 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 seguimos muy conectadas con él y siempre, vamos, siempre echamos mano para... Tenemos que recordar que hace poco hicimos un curso de podcasting donde fue ponente, que siempre está echándonos una mano con las licencias de música, con... Bueno, siempre estamos en contacto. Y, bueno, ya comenzamos ese periodo, ¿no?, ya más de primavera. Fue un poco de, pues, eso, de volver a recolocar el equipo. Salió Fran también, que ahora tenemos que recordar que, bueno, porque está trabajando en el CITIC, o sea, no lo hemos perdido en nuestra universidad. Y entró Edu, ¿no?, que entró muy fuerte, un perfil muy Media Lab. O sea, fue... esos cambios fueron en febrero. Y, bueno, hubo ese cambio de, bueno, de recolocar el equipo. Empezaron a hacerse proyectos también, bueno, proyectos más congresos. Fue un periodo como más de congresos. Se hizo el curso de etnografía digital, se hizo... Se hicieron varios cursos, varias actividades un poco menos ambiciosas que las que se hicieron en otoño. Y, bueno, ya tenemos que esperar hasta abril, que también entró nuestro compañero Alejandro, que ahora lo presentaremos también, que creo que es la primera vez que está en radio. Es la primera vez. Es la primera vez, bueno. Le presentaremos también. Y Pablo, que es, bueno, nuestro nuevo responsable de radio. Y ahí está, que le ha pillado a tras pies, pero lo está haciendo fenomenal. Aquí estamos. Aquí estamos, Pablo. Así que esa primavera vino con ese cambio de equipo. Y, bueno, con ARCUS, con un proyecto de... Bueno, con proyectos que tienen que ver con ese proyecto europeo. El proyecto Eramos Plus de Presupuestos Participativos. Con el Plan Estratégico 2031 de la UGR, que seguimos inmersas en él. Sí, con las jornadas que hicimos del Encuentro de Ciencia Ciudadana en ARCUS, que fue también intenso y que fue quizá el primer encuentro que hemos hecho así más internacional, porque teníamos así de universidades europeas. Y fue también un poco un reto organizativo, porque no solamente teníamos que organizarnos nosotros mismos, sino coordinarnos con otras instituciones, ¿no? Sí, con la Universidad de Vilna, con Lyon, fue también... Pero fue muy enriquecedor, la verdad, que fueron una jornada donde se dieron cita muchos investigadores y investigadores europeos que trabajen en la línea de lo que trabajamos nosotros. Y fue también, ¿no? Sí, sí, fue muy interesante. Yo creo que en ARCUS, sin duda, tenemos en Medialago un espacio también importante, ¿no?, para desarrollar proyectos. Y, además, es un proyecto que es estratégico, ARCUS, para la Universidad de Granada, porque lo lideramos nosotros como, digamos, en fin, los promotores de ese consorcio europeo. Y, luego, de las otras actividades que comentabas, pues, la verdad que quizá una escala un poquito más pequeña, ¿no?, en cuanto al volumen, pero igualmente han sido actividades muy dinámicas y yo creo que también, pues, en fin, intensas y que nos han proporcionado cosas interesantes, como, por ejemplo, el curso que hicimos con YouthPB y con el Ácido 1.7 para desarrollar presupuestos participativos con jóvenes, el tema del plan estratégico, que también nos ha llevado bastantes esfuerzos y que lo que nos ha permitido es generar una capa un poco más participativa de todos los trabajos que se están haciendo para el plan estratégico 2031 de la Universidad de Granada. Y, bueno… Estamos tocando hitos, pero, bueno, no quiero dejar de recordar que, bueno, detrás fondo de todos estos grandes hitos ha sido funcionando Facultad Cero, Radiolab, por supuesto, con muchísimos programas en nuestra parrilla. De hecho, se han iniciado bastantes programas nuevos. O sea, que, bueno, que estamos contando grandes hitos, pero que subyacen muchos proyectos que siguen en marcha. La 717, que está muy activo con la inclusión de muchísimos ayuntamientos andaluces. Bueno, son muchos los proyectos, ¿no?, que siguen ahí, que siguen latentes. Bueno, y otros proyectos que van a ir aterrizando el próximo curso, ¿no? Eso, que no puedes adelantar este año. Sí, bueno, pues, el margen de seguir… Para que nos enteremos también en el equipo. Avanzando, avanzando con todas estas cosas, ¿no?, bueno, tenemos pendiente de desarrollar en lo que queda de año un pequeño plan estratégico sobre… para el desarrollo de ciencia ciudadana en la Universidad de Granada. También tenemos el lanzamiento, la presentación de lo que será el Block Lab, con el que, bueno, Ángel también lleva tiempo trabajando y que, bueno, pues, tenemos que acabar ya de lanzar en septiembre, si todo va bien. Tenemos también otra serie de proyectos vinculados, ¿no?, un poco a nuestra actividad puramente de gestión y también a la actividad investigadora, que hacemos un poco en paralelo, como, por ejemplo, lo que será la presentación del nuevo UGR Investiga, en el que también Sido está teniendo un papel muy importante. Dani Torres, fundamental para su desarrollo y que ha sido una transferencia de lo que hicimos en su momento con la red NOMETRIC, ¿no?, pero al entorno de la Universidad de Granada. También seguiremos ayudando y potenciando desde Medialab todo lo que tiene que ver con… Yo sigo publicando y, bueno, radio, enlace de 1.7… Nuestra Europea de los Investigadores, actividades formativas, haremos más actividades formativas en el marco del Plan CIDO… Sí. O sea, que empieza bien septiembre ya, el calendario de Medialab está ya completito. Sí, sí, sí. Y, bueno, esto es un poco lo que podemos anticipar, porque muchas veces la planificación, en nuestro caso, no es porque no nos dediquemos a pensar lo que queremos hacer, sino que hay muchas cosas que somos capaces de adaptarnos a ellas y de, sobre la marcha, incorporarlas dentro de la agenda, ¿no? De hecho, buena parte de estos temas que hemos ido contando, no estaban un poco en concepto antes de que empezara el curso, sino que han ido apareciendo, ¿no? Y son trenes en los que nos embarcamos y que nos van llevando a lugares nuevos y distintos, ¿no? Y eso siempre, pues, yo creo que ha estimulado. Sí, yo creo que me acabo de acordar de una cosa que dijo Álex cuando entró, que ponéis orden en el caos. Un poco. Pues sí, ¿no? De alguna manera yo creo que eso… Yo creo que es una de nuestras vocaciones, ¿no? Recientemente, de hecho, leyendo un libro de Richard Sennett, ¿no? Él habla justamente de las ciudades y de cómo las ciudades deben de conceptualizarse como ser espacios que fomenten el caos, ¿no? Para generar nuevos aprendizajes, nuevas conexiones, pero que sea un caos de alguna manera organizado, ¿no? Yo creo que esa misma idea, ¿no? Ese mismo enfoque, pues, también funciona un poco con nosotros y con nosotras. Pues la verdad que sí. Y, bueno, ya la pregunta que se hace todo el mundo, Esteban, ¿tú cuándo duermes? ¿Nos quieres dar el secreto, la verdad? Yo, además, como llevamos ya un año y medio en el que, bueno, pues las relaciones son como son, me hace mucha gracia porque Sandra de vez en cuando me va comentando, oye, pues mira, de vez en cuando comentamos tal cuestión o tal otra, ¿no? Así como de bromas que se hacen. Cosa que, bueno, en fin, yo… Sí, yo tengo la teoría de que Esteban tiene un giratiempo como un Harry Potter y va, va… porque no me cuadra, porque, claro, si estás aquí, luego haces el TFM, presentas no sé qué, eres papá, mil cosas, y luego me llega un correo a las 3 de la mañana también, digo, pues que no me salen las horas. Bueno, pues nada, sí, al final sí que más o menos van saliendo unos renunciados, a otras cosillas. A dormir, ¿no? Principalmente. A dormir o mientras escribo los correos veo alguna serie de fondo, ¿no? Que al final no sé si… o no acabo de escribir el correo bien o no me entero de la serie, pero bueno, computo las dos cosas, ¿no? Y ya está, ¿no? Yo la verdad que sí quería un poco pues trasladar el agradecimiento, especialmente a ti, Sandra, porque, en fin, a día de hoy sin ti no, no acabaría de funcionar esto. Claro. Esto funciona solo. Hay gente muy comprometida mediada. Y, bueno, a mí pues obviamente me quita mucho trabajo también de coordinación y demás. Y, bueno, yo me voy dando cuenta que quizás el enfoque ese, digamos, político de llevar la dirección de algo muchas veces tiene una parte que es menos visible, ¿no? Porque muchas veces estamos pues acabando de revisar los documentos para preparar un informe, para optar un nuevo proyecto, a ver si conseguimos obtener nuevos recursos. Y la verdad que eso solamente se ve cuando sale, ¿no? Pero, bueno, yo, en fin, quería agradecerte a ti especialmente. Luego a toda la gente que ha estado con nosotros y que se ha ido yendo, obviamente. Que este año ha sido mucha, Esteban. Ha sido mucha. Hay que parar, ¿eh? Hay que parar. Hay que parar. Especialmente Javi y Fran. Luego también agradecer a toda la gente que ha estado en práctica, ¿no? Que eso sí ha sido la gran tormenta perfecta de Sandra. Sí. A lo largo de este tiempo. Y, sí. Sí, este año ha estado con nosotros. Quería nombrarles, pero no sé si me voy a acordar de todo. Espérate. Ha estado con nosotros Nora, Belén, Juan Antonio, Alejandro, Teresa, Gonzalo, Espérate, me falta gente. Paco, Juanjo y creo que me falta alguien más. Pero más o menos creo que está todo el mundo. Muchas gracias a todas por la paciencia. Mato, mato. Muchas gracias a todas por la paciencia. Porque es verdad que ha sido un año un poco difícil en ese sentido. Nos quedamos sin Fran. Y, bueno, pues yo no sé si pudimos hacer frente mejor a la formación de ellas. Pero, bueno, que… Eso ha sido, en fin, sin tener… Un reto. El tema de las prácticas, además, tiene un poco la dificultad de que son personas que vienen y que están en un periodo de tiempo muy corto en muchos casos. Entonces, generar algún tipo de actividad para que puedan aportar a la medialad y, al mismo tiempo, ayudar a su formación en el contexto en el que estamos, en el que muchas veces tiene que ser distancia, en el que no puede tener las relaciones que tenías antes. Es realmente complejo. Pero, por otra parte, quizás este año, más que nunca, hemos tenido a más personas en práctica por el hecho de que también se habían acabado un poco las opciones para hacer prácticas fuera en otras empresas. Se han complicado mucho las cosas con el COVID. Y sí que es verdad que es muy complejo porque yo les pedí un poco perdón porque es verdad que, bueno, parte de la buena experiencia es integrarte en un equipo. Tener ese contacto humano y con el COVID, bueno, pues este año ha estado más limitado. Entonces, por ejemplo, estábamos por aforos en sala. Entonces, eso hace que, bueno, pues se crea una barrera y que no haya, bueno, pues ese contacto tan cercano que, al final, es lo que… La gente sale muy contenta de aquí muchas veces por eso. Porque, dice, por la integración en el equipo, y por el dinamismo del propio equipo. Este año había que hacer el esfuerzo porque, si no, además, había gente que se hubiera quedado también sin práctica. Y, bueno, hay que acabar de completar también los… Bueno, ellas me han transmitido que estaban contentas. Yo no sé si, bueno, ya si entra alguien luego, ya nos dirá. Pero transmitían que sabían que era un esfuerzo y que lo agradecían. O sea, que… Bueno, y también agradecer, ¿no? Y dar la bienvenida, ¿no? También, aunque ya llevan tiempo, ¿no? Pero toda la gente nueva que tenemos ahora, ¿no? Álex, quizás el que va a estar más tiempo… Esperemos, ¿no? Sí, sí, sí. No, tú no te vas. Y, bueno, al margen de eso, pues también, cómo no, agradecer también a Nico, ¿no? Que ha estado montando todos los temas de los seminarios a fin de mes de investigación. Intentemos potenciar eso más. Yo creo que, además, especialmente, pues ahora con Dani, con todos los proyectos que llevamos en conjunto, hay muchas opciones para que eso sea así y generar un ecosistema potente. Y también, cómo no, pues bueno, agradecer a nivel institucional a la Universidad de Granada por hacer que todo esto sea posible y, en ese sentido, pues a la rectora y a Pedro, nuestro vicerrector, también, pues por darnos la autonomía y la libertad de confiar en todo lo que estamos haciendo, ¿no? Yo creo que, de alguna manera, eso es que somos un poco garantías de cuando se nos encarga algo, tanto a nivel de universidad o proponemos algo fuera, pues, en fin, ya sabemos un poco qué palos hay que tocar para que las cosas funcionen, para sumar esfuerzos, para sumarlas a la universidad y a la sociedad, que en definitiva es lo que buscamos. Sí, yo creo que Medialat tiene ese potencial de que al final siempre piensa en colectivo y que nunca decimos que no a nada. Y eso, siempre que nos llaman, oye, que vamos a hacer un concierto desde, por ejemplo, este año, ¿no?, desde Los Ángeles. Exactamente, sí. Oye, vale, vamos a llamar a la madraza la semana que viene, vamos a hacer una prueba, o sea, nos sumamos a todo. No, y colaboramos también con muchas otras unidades, por ejemplo, estoy pensando en ese concierto, pues estuvimos trabajando con Yolanda Aguas. Sí. Y con la cátedra, que ya lleva en la madraza, bueno, y a la gente, todos los temas que no hemos dicho, del radioteatro. Muchísimos. El tema este del concurso de radio que se hizo con los niños. Sí, de Educa UGR, que vamos a seguir colaborando con ellas, o sea, siempre muchos temas. Son muchos temas, ¿no? Pues nada, Esteban, te invitamos, no sabemos, sabemos que estamos ocupados, te invitamos a que, bueno, nos sigas escuchando y si quieres intervenir en algún momento, vamos a dar paso a personas que han formado y forman parte del equipo Medialat y que, bueno, pues queremos charlar con ellos y con ellas hoy un ratito, por ejemplo, Ángel, Benze, que está por aquí, Álex, que es la primera vez que está en radio y no sé si se conectará Javi o alguien más, esperemos que sí. Así que, bueno, no sé, Ángel, yo creo que es inevitable que comencemos contigo. ¿Te refieres a mí? Hay dos Ángeles por aquí. Sí, sí, no, Ángel, incidencia o no metri, no hay equivoco. Perdonadme, perdonadme. No, no, qué va, es que va. Gracias, comandante Sandra Aro. Nada, presentamos a Ángel, Ángel es del equipo de SIDO, Ángel es, bueno, ese refuerzo informático que tenemos siempre, esta broma de la incidencia, tengo que decir que es porque yo creo que soy la persona más pesada del mundo y que molesto a Ángel más que nadie y entonces cada vez que hay algún tipo de error en la web, que son muchísimas en Medialat, pues le escribimos incidencia, página tal, y entonces pues Ángel tiene que soñar conmigo. Bueno, yo ahí tendría también que contar alguna historia, porque a veces como, profe, profe, estoy ahí en medio, ¿no? Pero bueno, va saliendo bien vuestra relación. Comentabais antes que cuando Esteban estaba solo absolutamente en 2015, por ahí andábamos nosotros y es un gusto, es un gusto poder llevar tanto tiempo cuando aparece la oportunidad. Nosotros somos una empresa externa, que trabajamos por contratos, ya sabéis, ¿no? Y un poquito, a mí me gusta mucho esa parte, ¿no? Porque aparece una colaboración público-privada muy interesante. Ahora voy a comentar una cosilla en ese sentido, ¿no? Y bueno, inevitablemente, cuanto más proyectos hay en marcha, pues más cosas aparecen, ¿no? Esto es así. Precisamente porque yo creo que desde nuestra experiencia nosotros trabajamos con mucha Administración pública, Universidad de Granada, por ejemplo, también Junta Andalucía, otras entidades. Y lo que suele suceder es que en la Administración pública, y no sucede en Medialab, es que los proyectos se suelen presentar, se lanzan y se pierden en el universo etéreo, ¿no? Sin embargo, Medialab consigue que los proyectos sigan adelante en el tiempo. A mí me parece algo fundamental, ¿eh? Porque al final dinero público, de lo que estamos hablando, vuestros sueldos más grandes, más pequeños, ¿no? Pero salen de ahí, nuestros contratos salen de ahí, y yo creo que eso es Esteban. Yo creo que ahora que no nos escucha, que creo que se ha ido por ahí, lo estoy viendo que está conectado. Yo creo que una de sus grandes virtudes es el tirar de ese carro y hacer los proyectos suyos, suyo en el sentido, con todo el equipo, lógicamente, ¿no? Me explico, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no dejarlo morir y no ser una persona política que quiere la medallita. No sé cómo explicarlo. No, sí, de hecho, Ángel, yo eso sí es verdad, que nos regaña cuando le sacamos en las noticias. Hombre, siempre el reconocimiento hay que darlo, porque al final, si... Sí. Cuando uno... Yo te he llamado antes de broma, comandante, bueno, pues ahora eres comandante... La calési, me han dicho alguna vez por aquí. La calési, bueno, a mí a Dracali está de nuevo, como la he lanzado, pero... Qué va, qué va. De verdad que paso mucho apuro, Ángel. De verdad que alguna vez he hablado con Ale, digo, compruébalo, que otra vez le voy a tener que... Vamos a hablar en bonito. Justo mientras estábamos esperando, se han resuelto las incidencias que me comentabas. Entonces, os quería decir que es un gusto, que siempre, siempre agradecemos cuando aparece un proyecto Medialad. Y quería poner un ejemplo pequeñito de este caso, y yo ya me desconecto, que no soy del equipo y solamente... No, sí, eres del equipo, Ángel. Yo hablo más contigo que con gente del equipo. Bueno, pues os digo, o sea, yo siento también, o sea, alguna vez que nos encontramos por Granada, esto es este año menos, ¿no? Pero me alegra mucho, mucho veros, y de verdad que da alegría ver gente tan joven, tan comprometida, con las ideas tan claras, y con la suerte, vuelvo a decir, de tener a un director de este tipo, ¿no? Sí, que vale. El proyecto Noumétrico UGR investiga, que ha nombrado antes Esteban, por ejemplo, yo creo que es paradigmático en ese sentido. De lo que estaba hablando, ¿no? Se hace, hace unos años, se consiguió una financiación para hacer un proyecto UGR investiga, una herramienta para visibilizar resultados de investigación, y personas investigador, etcétera, etcétera. Vale, esto es lo típico, esto es lo típico que en cualquier otra entidad pública, bueno, pues se hizo, se amortiza y ya está, y ahí quedó. Sin embargo, vosotros, por una parte, UGR investiga, sigue funcionando como tal, y luego se genera una sinergia interna dentro de la propia Universidad de Granada, tal que se hace una nueva implantación, reutilizando parte, con lo cual es ahorro de fondos públicos, porque no es lo mismo hacer un proyecto desde cero que reutilizarlo, y además partimos, se puede hacer un proyecto mucho mayor, o sea, partimos de ahí y desarrollamos nuevas cosas, estamos justo en ello, y esto va a terminar siendo, muy pronto ya está prácticamente listo, bueno, será Esteban el que dirá la fecha de lanzamiento, ¿no?, pero esto va a ser la nueva plataforma de la Universidad de Granada para mostrar resultados de investigación, ¿no?, las memorias anuales y todo esto, y esto sale de un proyecto Medialab creado y concebido desde Medialab. No sé si se llega a ver el alcance en muchos ámbitos, ¿no? Yo creo que no hay universidad española, por lo que yo estudio del estado del arte, del estado de la cuestión de que tenga una plataforma de ese tipo en cuanto a visibilización, y habría que ver Estados Unidos o cosas así para ver si hay, con esa potencia, ¿eh?, con la potencia de filtros, de app y abiertas que tenemos desarrolladas, ¿no?, y si hay alguna que la supere, tenemos ahí InfluSign, que también anda por ahí, que nos lo vamos a saltar, que ya le estamos dando una revuelta desde otro punto de vista con Almétrica y con Historia, o sea, hacéis unas cosas fáciles. Ahora nos contará Bence sobre eso, si quiere un poquito, que es muy interesante. Y nos vais a dar, simplemente ya con esto termino, y nos dais la oportunidad de participar ahí, y de, bueno, el Medialab como disruptor que es, tenéis más cancha que a lo mejor otras instituciones, otros organismos dentro de la universidad, poco dinero, pero más flexibilidad, que también, ¿no?, es una pequeña ventaja. Poco dinero, pero muchas ganas, que a veces, pues, bueno, pues compensa lo uno con lo otro. Hay instituciones que manejan mucho presupuesto y que quizá no sacan tantos proyectos como lo hacen otras más pequeñas. Soy muy productivo y nosotros, pues, bueno, aportamos lo que podemos. Blog Live, yo sigo publicando, bueno, estamos con muchas cosas en la recámara. Pues muchísimas gracias, Ángel, por, bueno, por darnos cobertura en todos los proyectos, por la paciencia, de verdad, yo... Pero mira, por otro año, otro curso 2021-2022, la que tenga que molestarte muchísimo, porque eso será que tenemos muchísimos proyectos activos, con muchísimas caídas de servidores. Así que... Esperemos que no, esperemos que no, que nos pongan muchas medallitas, nos aplaudan mucho todo el mundo, y os vaya muy bien. Nos vemos en las incidencias, Ángel. Gracias, Sandra. Órdenes, mi comandante. Vale, pues, mira, hablaba Ángel de Numetri y he visto por ahí a casi la mamá de Numetri, María, que me había dicho que no podía conectarse, pero se ha conectado y que, bueno, que forma parte de este, bueno, de este equipo Media Lab y que, bueno, sé que es un proyecto que me consta que ella le tiene mucho cariño. Así que no sé si puedes contarnos algo, María. ¡Oh, qué ilusión! He de decir que María, después de pasar por nuestro equipo, está doctorándose en género en la Universidad Autónoma de Barcelona. La promo. Sí, o sea, que ya lo de formar parte del equipo de Media Lab se queda en el corazón, Sandra. ¿Tú la has dicho alguna vez? Hay sitios de los que se sale, pero de Media Lab no. Once, Media Lab, forever, Media Lab. Forever, Media Lab. Sí, sí, sí. Bueno, y sobre por conectarme un poquillo tarde. Y que, bueno, que ya está, que Ángel y ahora creo que Benzi también iba a comentar un poquillo sobre cómo ha ido o cómo va a estar a andar Numetri, porque, claro, hubo como dos fases, incluso quizá tres. Cuando yo entré ya había dado un pasito hacia adelante, ya había evolucionado hacia otra cosa. Yo lo cogí, hicimos lo que se pudo, las convocatorias, las redes estaban bastante activas. Lo del mapeo, el mapeo a mano que te traía loca, que te pedía Esteban, recuerdo ese mucho. Claro, claro, que teníamos que geolocalizar, porque, bueno, claro, es lógico, ¿no? Al final, uno de los puntos fuertes de Numetrix era ese mapa interactivo, muy, muy intuitivo, y además, pues, tú hacía Zoom y veías quién había en cada facultad. Y yo me acuerdo, esto es un poco anecdótico, cuando teníamos que hacer algún documento o alguna presentación en PowerPoint sobre el proyecto, que me costaba mucho definir qué Zoom le hacía al mapa, porque es que había gente, claro, el grueso estaba, pues, en Granada, por supuesto. Sí, pero luego había gente en Japón. Claro, en América Latina, pero todavía uno en Japón, y claro, digo, bueno, ¿y dónde le pongo yo aquí el Zoom a esto? Y, bueno, nada, que me alegro mucho que siga andando, que siga evolucionando, aunque ya casi ni lo reconozca. No, sí, pero María le sigue teniendo cariño al proyecto, de hecho, cuando ha venido alguna vez este año a vernos, ha hecho las convocatorias, o sea, ya esto es un nivel de... es un nivel tremendo. Bueno, y nos anuncias algo de tus nuevos proyectos, María, yo sé que estás contenta, que has presentado plan de seguimiento, o sea, ya tenemos temas, ya estás enfocada con la tesis, ¿no? Sí, bueno, al final, a pesar del año que llevamos, pues, he podido aterrizar lo que venía siendo el tema, y mi proyecto a medio plazo es... tomarme unas vacaciones. Bueno, no me parece mal, pásate por Cádiz, las compartes conmigo. Vale. Pues nada, María, nos vemos pronto, muchas gracias por entrar, y que hablamos luego. María es uno de mis grandes amores Media Lab, yo creo que todo el mundo lo sabe, y bueno, pues me da siempre alegría verla. Gracias, Sandra. Pasamos ahora a con Vence, porque Ángel nos ha comentado un nuevo proyecto, bibliométrico, y quién mejor nos puede hablar de eso que Vence, además de la colaboración que tiene y el papel que tiene, yo sigo publicando, que, bueno, te tengo que liar para una cosa, Vence, ahora hablaremos después. Buenas. Se escucha bien, ¿no? Sí, se escucha bien. Bueno, lo habéis hecho. Nos comenta... Bueno, pues no sé, coméntanos cómo va el tema de yo sigo publicando, que sabemos que es genial. Coméntanos ese nuevo proyecto bibliométrico en el que andas, y con el que colabora Media Lab. Sí, bueno, de hecho, antes de nada, comentabais, por ejemplo, el tema de Naumetri, que el proyecto sigue vivo, y que estuvo María, pero yo que también estuve ahí... En el inicio. Es una alegría que el proyecto todavía, después de... Fueron dos años cuando se cerró, creo yo, el proyecto, pues todavía sigue andando, que es una cosa que les agradecer. Te veo en la pantalla hablando de Naumetri, veo a María sintiendo, digo, mira, el papá y la mamá de Naumetri. Sí, sí, sí. En esto no ha habido Media Lab en Naumetri, pero sí, que eso, que mola mucho ver que los proyectos luego al final pues tienen vida y siguen ahí dando bastante guerra. Y bueno, con los proyectos que comentabas, pues este año la verdad que con yo sigo publicando hemos colaborado bastante con los cursillos que iniciamos cuando empezó el confinamiento, que la verdad han tenido un recibimiento impresionante, y ahí hemos estado pues ayudando un poco a organizarlo, que en verdad era poca la actividad, era más bien, pues eso, dirigir un poco y que... Pero es, pero es un, tiene un mérito terrible porque son cursos que son básicamente dos, tres a la semana de una calidad tremenda, con una muy buena organización, porque no, vamos, para la gente que nos esté escuchando y que nos vaya a escuchar, no necesitan una inscripción previa, simplemente, bueno, pues que tú entres en ese momento, llevan una certificación detrás, o sea, están luego a disposición de la gente en YouTube, o sea, que son totalmente accesibles, es un trabajo... Dime María. Os tengo además que contar que como recursos, el programa de doctorado de mi universidad, de la UAB, como recursos que nos mandan así como muchas semanas, nos mandan muchas, muchas charlas de yo sigo publicando. Jolín, o sea, ya cruzando fronteras, ¿eh? También los propios ponentes de la charla luego han tenido muchas feedback. A mí, por ejemplo, en dos o tres cursillos que he hecho, luego ha habido gente que me ha preguntado para colaborar en alguna cosa o me ha ofrecido hacer algo, y la verdad, pues que también es una puerta. Pero, como decía, es que no es tanto nuestro interés o nuestro trabajo al respecto como el de la propia gente, porque son cursos que la gente se anima a hacerlo para que otra gente aprenda. No tenemos ahí, pues eso, no hay nadie que esté cobrando ni nada parecido. De hecho, lo que sí tenemos ahora es que va a empezar este curso, es una nueva temporada, pero esta vez ya dentro de un proyecto que pedimos a la Universidad de Granada, y entonces pues va a ser una cosa un poco más seria, como una página que, de hecho, ahora se acaba de ángel, pero vamos a lanzar dentro de no mucho y va a estar bastante guay. Sobre todo para tener certificación y tener todo un poco más controlado, pues va a venir bastante bien. Pero que eso lo consigue la gente y a alguien hay que darle las gracias. La verdad es que es un recurso estupendo, pero como decía María, yo en varios cursos de doctorado he hablado de Yo sigo publicando porque creo que también sabéis que nos exigen mucha titulitis a las personas que estamos comenzando. Yo, bueno, les pregunto mucho a Vence sobre el doctorado porque soy muy novata y, bueno, pues esa certificación nos viene muy bien. De hecho, recuerdo el último curso que era de elaboración de artículos, que, bueno, pues que era un curso que estaba muy solicitado dentro del plan de doctorado y vosotros lo habéis llevado a Yo sigo publicando y lo habéis hecho accesible a mucha gente. O sea, que hay un pensamiento detrás y una voluntad, además, de, bueno, de difundir el conocimiento realmente y de no limitarlo. Y creo que muchas veces se pierde eso de vista en la universidad. Sí, además está muy bien porque, por ejemplo, Dani y Nico son dos personas que siempre comparten todos sus recursos. De hecho, Dani, muchas veces también lo que comparten son incluso sus grandes fracasos, como así los llaman, a lo mejor convocatoria o su actividad, que lo han rechazado, pero que también son interesantes. Entonces, pues esa forma de abrirse a la gente tiene una utilidad grandísima. Eso es parte del espíritu medialado, ¿no? El conocimiento abierto, el compartir, el sumar, ¿no? El que siempre estemos abiertos a todo y no escondamos nada. Así es que todo lo hacemos público. Y respecto a lo otro que comentaba, el otro proyecto que tenemos ahora mismo, Marshall, de Influciencia, pues comentas también que está bastante guay el proyecto. De hecho, Ángel, estamos dando mucha guerra con la página web. No quiero adelantar nada, pero es una cosa que… No me lo distraigas mucho, Vence. A ver si no me está contestando las incidencias por tu culpa. Sí, pues posiblemente, porque esa página va a dar de cabra. No es nada accesible, se busca casi lo contrario. Y buscamos que sea una cosa muy disruptiva dentro de nuestro campo, porque siempre tiene toda la misma estructura y… Tiene una estética preciosa, hay que decirlo, muy rompedora, muy minimalista. La verdad es que me gusta muchísimo la página. ¿La página? Sí. Pero yo creo que quizá no es la página, la página, es la otra. Vence. ¿Tú has visto la página principal que tenemos ahora mismo con el blog? Sí. No, yo digo la de los resultados. Ah, vale, vale, vale. Lo que sería nuestra red Naumetri. Vale, vale. El proyecto. Bueno, pues… Y nada, eso que está expuesto en marcha y que muy bien. Y también te decía una cosa, que sabía decirlo al principio, que este ya no sé cuál es mi año, que estoy aquí en el fin de curso en la radio y que es como siempre un placer estar aquí con todos vosotros y vosotras. Tú eres parte del equipo, Vence, y bueno, y además formalmente, porque somos un equipo de investigación y bueno, pues está Dani, está Lidia también, Lidia Boca Negra, que no la hemos nombrado, está Nico, está Sara también, que no sé si la hemos llegado a invitar para presentarla, pero que Medialag es un equipo más amplio del que se ve a simple vista, que a lo mejor no os podéis ver más a lo mejor a Pablo en la radio o a mí o a Alex, pero Medialag es un equipo muy grande del que forma parte Vence y es esa cabeza pensante que saca adelante muchos proyectos. Así que nada, nos vemos muy prontito porque hemos quedado, así que, y bueno, espero poder verte hoy si nos tomamos algo. Bueno, evidentemente al aire libre y con todas las medidas, pero a ver si podemos tomarnos algo. Pues muchas gracias, Vence. Pues nada, a vosotros. Bien, pues vamos a ver quién tenemos por aquí. Vale, pues yo creo que ya es hora de presentar al actual equipo Medialag, o sea, estamos rememorando un poco lo que ha sido este año, rememorando lo que ha sido el equipo, los proyectos, ya nos han adelantado algunos de los proyectos que van a continuar, que van a evolucionar, pero ya es hora de presentar a mi compañero Alejandro. Bueno. Alejandro llegó creo en el mes de abril, ¿no Alejandro? Sí, el 1 de abril empezó mi contrato. Lo esperábamos como agua de mayo, de hecho yo me contacté por redes sociales y lo agregué a todas las redes, yo creo que tenía miedo que se escapara. Casi me escapo, de hecho. Casi se escapa, casi se escapa porque lo querían fichar en Sevilla. Casi me dio a Sevilla. Pero no, se quedó con nosotros. Y bueno, cuéntame Alejandro, ¿qué pensaste? Porque yo creo, tú viniste a tiro de hecho, o sea, tú en prioridad de contrato pusiste Medialag. Alejandro Garantía Juvenil. Sí, la primerísima opción fue Medialag. ¿Y qué te llamó a unirte a este equipo de locos, Alejandro? Pues la verdad es que no lo sé, es que me habían hablado muy bien de Medialag, pero sí es cierto que el primer acercamiento a Medialag, y creo que esto le pasa a todo el mundo, es como, ¿qué es esto? O sea, ¿qué se hace aquí? Porque hay tanta cantidad de proyectos y además tan diversos que... Yo recuerdo que el primer día te asustaste, porque yo estaba haciendo... Sí, el primer día hubo miedo. Sí, pero todo el primer día hubo eso. Yo recuerdo, mi primer día fue que Lidia me dijo, estaba haciendo un proyecto europeo, y me dijo, búscame el escalinat del proyecto, y yo buscaba en el traductor en plan, ¿qué me está diciendo? Entonces yo me fui aterrada a casa, y tu primer día fue que yo estaba haciendo una memoria de cooperanda, creo, una memoria técnica del proyecto, y te dije, bueno, pues para que te familiarizara, bueno, pues siéntate, y si me puedes echar una mano, pues éstamela, pero que tampoco esperaba yo, sin conocer el proyecto, que hicieras gran cosa, pero yo creo que tú te aterraste. También es cierto que quizás, yo soy una persona que me gusta exigirme mucho desde el primer momento, y yo ya quería llegar y trabajar y demostrar, también es la primera oportunidad que tengo, la he pasado regular en el momento de salir de la carrera, por más puertas que tocaba nadie me abría, entonces el hecho de poder entrar aquí para mí fue una oportunidad, y además yo estoy muy contento desde el primer día. Yo estoy muy contenta también de que eche a Ale, porque fue, yo, Ale fue un flechazo, o sea, fue, yo creo que el segundo día me dijo, tengo un gato, digo, ah, sí, se llama Trotsky, y dije, pues nada, pues nos casamos. Es que apareció, estábamos en remoto ese día, y estaba mi gato pidiendo atención. Pero fue, fue un flechazo, porque es una persona con mucha conciencia de equipo, muy trabajadora, y entonces pues fue un flechazo desde primera hora, o sea, que yo estoy contentísima también, ha sido un año de grandes cambios, ha sido un año que evidentemente, bueno, pues se quedó en el camino Fran, se quedó en el camino Javi, María, que yo tengo el corazón roto desde entonces, pero bueno, llegan siempre nuevos amores a Mediala, así que yo siempre estoy contenta. Yo he de decir que el flechazo fue, fue mutuo, y que, y tengo que, tengo que... Aquí, aquí hay, aquí hay temas, hay boda a Mediala. Esteban, te ves oficiando. Están escribiendo. Lo que veo aquí, mucho poliamor. Bueno, todo es hablarlo. Sí, mientras sea consentido. Todo es hablarlo. Que, que no, que quería agradecer también a Sandra, como ha dicho antes Esteban, es que de verdad que esto no, no iría así... Qué tonto. No, no, qué tonto no, es verdad, por la coordinación, como, yo es que ya te lo dije cuando estuvimos en la terraza en mayo, que me parece maravilloso la capacidad que tienes de coger todas las cosas y ordenarlas, y dar, claro, primero la ves, muchas ideas, un caos que dices, pero bueno, esto cómo lo vamos a enfrentar. A mí me encanta cuando te digo, pa' mañana no sé qué, y yo lo digo de cabeza, y Alex coge su libreta todos los días. Sí, yo soy muy ordenado, yo soy muy ordenado. Y va apuntando como si fuera un secretario, va apuntando todo, pues yo soy mucho más caótica, yo hago garabatos y los folios, yo hago garabatos en las pizarras, yo soy muy caótica. De hecho, cuando vamos a las reuniones con otros departamentos, vi con mi libreta siempre. Él va con su libreta, yo no, yo como que lo cojo macho mental. Que muchas veces digo, a ver, que si piensas que estoy aquí apuntando, si se van a enfadar conmigo. Que eres un espía. Claro. No, sí, pero es verdad que Alejandro ha sido un fichaje, y que me alegro, vamos, yo me alegro mucho de que nos quedaba tiempo juntos de compartir, porque yo creo que esto, o sea, que fue un momento en el que, bueno, nos quedamos un poco solos, y yo desde el primer momento vi que compartiste mucho el peso. Entonces, y ya no solo eso, sino... Pero porque lo hacéis muy fácil. No, ya no solo eso, y el entenderte, el que tiene ese carácter granaíno, me recuerda mucho a María. Esas bromas granaínas, ese sarcasmo, pero tú dices, en el fondo me quiero. Me recuerda mucho a María esa acidez. Es lo que tiene, que esto de estar en la Universidad de Cádiz, de vez en cuando viene un granaíno, pues claro, ya... Sí. Es que, por lo que me contaron, hubo invasión de Cádiz, ¿no? No, ya no. Bueno, sí, Fran, hubo como una época así mugaditana, ya no. Aquí si no eres de la línea, es decir, a... Sí, no, no te contratan. Da punto, hay un punto en la animación. Pero me recuerda mucho a María en ese aspecto de decir, me está diciendo un borderío, pero es que me lo está diciendo y me estoy notando querida. Y ese problema me pasa contigo y me pasa con María mucho. O sea, tienes ese humor así... No, pero ya me pongo más serio. Mala suya, sí. Desde el primer momento, la verdad, tanto Sandra como Edu, me trataron como uno más del equipo y lo hicieron todo muy fácil. Yo recuerdo el primer día que me dijiste, yo te dije, bueno, nos vemos el lunes, tal, y tú me dijiste, espérate que hable con Pedro. Y yo, pero que hable con Pedro, ¿para qué? ¿Dónde quieres ir tú? ¿No quieres venir? Esteban me habló también un sábado por la noche, que estaba yo ya acostado, y me llegó su mensaje de Facebook. Yo te contaste también. Y yo dije, ¿qué marcaje me están haciendo desde mi edad? Bueno, bueno, yo recuerdo que... Sí, sí, yo le hice un perfil, digo, es chistoker. Digo, es chistoker. Yo le hice un perfil. Recuerdo que le dije a María, digo, es politólogo historiador. Y me dijo, María, ¿te los mando a la medida? Así que nada, bueno. Y vamos a presentar a otro integrante de nuestro equipo, que evidentemente tiene un peso ahora bestial. Pablo, que llegó... Bueno, ¿cuánto hace que llegaste, Pablo? Pues llegaría en mayo, pues. Pablo es de Sevilla y el primer día es verdad que le dije, bueno, ya sabemos tu defecto. Siguiente pregunta. Pero no, 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 que va, es broma. No todo el mundo puede ser de Cádiz. Es broma, no, no, no. Sevilla es maravillosa también, es broma. Pero puede ir a ver a mí allí. Sí. ¿A Sevilla o a Cádiz? Sí, sí, sí. Pero bueno, Pablo, tú llegaste un poco inesperadamente. Viniste aquí a interesarte, o sea, estabas muy proactivo. Dice, vente por aquí. ¿Alguna provincia más por la que meterse? No, no, eso lo hacen en la resistencia allá. Yo eso no lo hago. No, no, no. Aquí solo Sevilla. No, queremos mucho a todas las provincias, incluida Sevilla. Estamos por todas las autonomías y todas las comunidades autónomas desde aquí. Un abrazo a todas. Seguimos con Pablo. Pero Pablo llegó a eso como muy proactivo. Pablo vino a interesarse por la ICA, o la solicitó, y vino a interesarse, a presentarse. Pablo llegó como con ganas de llamar a la puerta lo que decía antes Álex, ¿no? Que todas, por desgracia, por cómo está la cosa, hemos llamado muchas puertas y valoramos mucho cuando se abre. Y Pablo vino a salir un poco abajo, a decir, oye, que yo esté aquí. O no me habéis respondido. Yo, de hecho, tuve la intuición de no coger las prácticas en mi carrera sobre Medialab. Y dije, no sé por qué, no lo coge. Y luego me salió de la puerta y dije, tengo que estar aquí. Tengo que estar aquí porque es una cosa que siempre me llamó la atención. Pablo llegó, llegaste a la puerta, que yo dije, bueno, ¿y cómo nos ha encontrado? Porque sabéis que en el quinto centenario, bueno, ya aprovecho, estamos en el despacho P11, primera planta, junto al aula de formación permanente. Pero bueno, cuesta un poquito si no os lo indicamos. Y entonces Pablo llegó a la puerta directamente y nos dijo, oye, yo quiero estar aquí, he solicitado a la ICA, no me habéis contestado, ¿qué pasa? Entonces llegó como un poco con esas ganas, ¿no? Y de repente, bueno, pues llegó, estaba Edu también, que sabéis que nuestro compañero Edu ha pasado por aquí este año, se ha encargado de la radio. Y bueno, pues estaba ahí un poco apoyado con Edu, pero de repente sabéis que, bueno, porque Edu ha terminado sus prácticas aquí hace un par de semanas. Y Pablo de repente se ha visto con todo el peso de la radio. ¿Cómo llevas eso, Pablo? Pues bien, la verdad es que he sorprendido. La verdad porque el tema de los chicharros siempre me encanta. Me encantan los micrófonos y todo lo que sea con ellos. Y nada, sobre todo el poder hacer, pues, divulgación, ¿no? Que uno de los proyectos que estamos haciendo es CO3, Comunica, Conecte y Comparte, ¿no? Y damos cabida a la gente que tiene una propuesta para dar en la universidad, ¿no? Que son profesores, pues, cualquiera que haga tema de investigación está aquí, pues, acogido a hablar en nuestra radio. Y la verdad es que por ahí he encantado. Claro, a ti te gusta eso también mucho cuando no tenemos CO3 y te digo, Pablo, busca en Canal UGR. Y Pablo empieza y dice, uy, me ha gustado esto sobre astrofísica. Me ha gustado, le gusta a Pablo decidir eso. Y, bueno, yo también. Que últimamente no hay muchas noticias, entonces hay que sacar por ahí del libro de algo. Es que, claro, las últimas semanas son más complicadas las universidades. Pero, bueno, nosotras seguimos activas y la radio va a seguir activa esta semana. Y, bueno, hay muchos proyectos… Se me ha acabado de apagar la cámara, pero, bueno, da igual. Seguimos, vamos a poner… Da igual, se me escucha ahí, ¿no? Vale, pues, si se me escucha, vamos a ponerla ahí. Bueno, pues, vamos a seguir activa. Dime, María. Hay que también reconocer que a lo mejor lo habéis hecho ya, porque como me he incorporado tarde, pero también reconocer, pues, por ejemplo, Pablo acaba de presentar a su TFG, Ángel está también con su TFM, Edu también con su TFG, o sea, que tenemos parte del equipo que llevan varias cosas… Tenéis, perdón, se llevan varias cosas a la vez y hay cosas tan importantes como eso. Están encargándose de radio, lab y a la vez están desarrollando sus propios trabajos de fin de estudio. No, sí, por supuesto. De hecho, muchas de las personas que pasan por aquí son prácticas curriculares o prácticas ícaro o están, ya porque muchas de las personas que están aquí son muy inquietas, María, tú lo sabes, y entonces están a la vez con la tesis o están a la vez con otro máster o están con esas inquietudes. Y es verdad que, bueno, pues, que tiene mérito, ¿no? Que yo recuerdo, Pablo ha presentado este lunes su TFG y, bueno, le dijimos que, bueno, que no viniese, ¿qué tal? Y Pablo terminó el TFG, no sé si sería a las once y media. Pablo a las doce menos cuarto estaba entrando por la puerta. A las doce estaba ya aquí buscando noticias. Me sentía mal ya de no estar aquí. Uy, por favor. Que hay que decir que, bueno, que son gente muy comprometida y yo, la verdad, que Pablo lleva poquito tiempo, pero que yo le tengo mucho cariño y, además, que está demostrando mucho. Sobre todo en ganas, sobre todo en esfuerzos. Y una vez tuvimos una conversación, creo yo, Pablo, que yo me acuerdo, que tú me decías, como, bueno, yo acabo de salir de la carrera, bueno, estoy saliendo, ¿no? Y hay gente como que tiene mucha experiencia. Y digo, bueno, aprendes, aprendes. Lo que no se aprende son las ganas, lo que no se aprende son la motivación, el compromiso. Lo demás se puede aprender en un libro. Exactamente. Yo creo que eso, al fin y al cabo, es lo que te da impulso para hacer cualquier cosa. O sea, aunque no sepa, siempre tiene el recurso de que si tienes motivación y ganas, pues, pues, tira para adelante con lo que se te venga. Y la radio es un buen método para hacer frente a eso. Yo es que, mira, voy a contar una cosa. Yo hace poco estaba hablando de vosotros y yo muchas veces hablando, digo, porque mis niños dicen, parece que tienes un cole. Pero es que yo, la verdad, que toda la gente que pasa por aquí tiene una motivación, tiene un compromiso, tiene que, es que yo me estoy enamorada del equipo en general. Y Pablo es que... La edad que va siendo ya estrago. ¡Joder, Nesteba! Que si joven, que me van a vacunar esta semana junto con los de 25, soy súper joven. ¿A ti también, María? ¿Qué día? Sí, justo hemos conseguido pedir cita a mi hermana y yo para el día 23. Yo tengo el lunes 19 en la Feria de Armilla. También he pedido yo hoy justo cita. Ya estamos, ya estamos ahí. Ya estamos vacunados. Ya estamos ahí. Pablo le queda. Pablo es que es más jovencito. Pablo es de... Pablo, tienes 23, ¿no, Pablo? Tengo 23, pero ya pasó el COVID, fíjate. ¿Ya pasó el COVID? Bueno, pero no sabemos si te vacunarán, pero bueno, ya queda poco. Y bueno, pues eso, Pablo. Yo, la verdad, agradecerte que yo sé que, bueno, que es un esfuerzo muy grande salir de la carrera y de repente encontrarte con la radio. Y sabéis que hemos hablado, que nos gustaría que nos formase un poco más a Alex y a mí para poder ayudarte, pero que muchas veces tienes tú ese peso de que depende de ti el programa, de que depende de ti lo técnico. Y bueno, que eso lo estás llevando muy bien y que no es fácil y que sabemos que no es fácil. Que tengamos que liarte a ti para todo de radio y que tenés que llevarlo tú solo. Que va, que va. Encantado. Que nuestro reconocimiento. Yo creo que por parte de Alex lo hemos hablado alguna vez los dos. O sea, que estupendo. Y ya, bueno, vamos, la voz de nuestro estudiantado de prácticas curriculares va a ser Ángel. La que nos queda. Nuestro último, nuestro último prácticas curriculares. Ángel. Hola. Hola, Ángel. Tú eres el último que nos queda de prácticas curriculares del máster de nuevos medios. Y bueno, parte del equipo, además, yo creo que por una parte ha sido bueno que seas el último, porque claro, al estar solos ya contigo, pues podemos estar como más unidos, unidas a ti, ¿no? Estás más con nosotros. Hay más contacto que quizás con otros compañeros de práctica. Bueno, no lo sé. Sabes que creo que te lo conté la primera y única vez que hablé con Teresa fue porque el día de antes de venir aquí, creo que era como el 31 de mayo o cosas así. Sí. Si es que ese día existe, sí. Le escribí, oye, que tengo miedo, no sé cómo es, y si les caigo mal, y si me van a hacer cosas. Bueno, no, no. Ángel, eso está teniendo una deriva muy extraña. Ay, no, no, Ángel está muy bien, yo estoy muy contenta, o me he quedado un buen tiempo, tal, tal. Y bueno, bien, 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 me estáis aguantando, lo cual es raro. Y me estoy cortando, también te digo, yo me estoy cortando, me tengo que portar bien. Yo he de decir que Ángel me descoloca mucho porque de repente, es verdad, que tienes un carácter como muy dinámico, que a veces sueltas cosas sin filtro, pero de repente te sueltas un dato sobre una película de la Segunda Guerra Mundial y un director alternativo y digo, madre, o sea, es como que nos descoloca mucho a todo. Es un experto en cine. Es un experto en cine, eso es verdad. Sí, sí, eso hay que reconocérselo. Hombre, es que después de traducir las 60 páginas esas, ya uno ya lo sabe, me he tirado, ya lo reconozco, me he tirado mucho tiempo, 10 horas para traducir las 60 páginas. Bueno, ¿le quieres mandar un saludo a él? Es verano. Qué grande, es que sí, perdón, no, eso no se puede decir. Es que me han enseñado frases que las voy a usar toda mi vida. Se está haciendo, estoy en ello, es que eso me va a servir para siempre. Ángel venía como muy asustado, es verdad, eso que estaba diciendo de Teresa, el primer día que viniste, yo recuerdo que fue un poco como María, el primer día que vino María dijo que si Esteban nos dejaba desayunar, y yo la miré y dije, pero ¿de dónde viene esta muchacha? Y Ángel fue un poco igual, Ángel vino y preguntó que si, recuerdo que había un festivo, un festivo, y me dijo que si el festivo tenía que recuperarlo. Y yo le miré y dije, pero sí que están mal los derechos laborales. Exactamente, Sandra, eso es lo que iba a decir, esto habla mucho de... ¿De cómo están las cosas? Bueno, pues de, claro, y también dice mucho de Medialab, ¿no? Sandra, yo creo que tenemos que endurecer las condiciones. No, no, no. A ver, Esteban, no vaya a coger ideas de otros sitios. No, no, yo creo que desde la motivación y desde tal se funciona mejor, siempre. Yo puedo decir que se parece... Hablando de los primeros días, una de las primeras... Justo yo cuando entré en Medialab, porque se resolvió la convocatoria tardecillo y tal, y me acuerdo que tenía un congreso y le pregunté, Esteban, pues eso también con el miedo, ¿no? Porque en otros sitios sabes lo que te van a decir. Y bueno, pues no hubo problema, en Medialab se trabaja por objetivos. Cuando hemos tenido que salir, hemos podido salir, y cuando hemos echado horas, la hemos echado. Ahí toda una remando, vaya, las tardes de la pandemia, por ejemplo. El UG reen casa, ¿eh? Eso que dice... Pero bueno, y María, te lo te iba a decir, pero también, o sea, echamos muchas horas como reen casa, o con ni en pública, recuerdo que también fue muy intensivo. Pero y también, y lo que nos reímos también. O sea, tengo que reconocer que, o sea, esa es la parte de... También nos reímos mucho muchas veces y lo pasamos muy bien. O sea, que parte de todo eso luego había como mucho, no sé... Una risa tráfica. Sí, 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 desde luego. Desde luego, el compañerismo al final se teje. Bueno, pues nada más. Yo no sé si alguien puede avisar a Javi, porque yo creo que Javi se quería conectar los últimos cinco minutitos, que está trabajando en Radio Televisión Española. Hoy justo le hemos pillado en Madrid. No sé si alguien, porque se me ha quedado el teléfono sin materia, si alguien puede escribirle. Y si no, pues vamos a ir cerrando. Yo no sé si alguien quiere añadir algo más. Fran se iba a conectar, pero creo que tiene una reunión en el CITIC. Fran, las plantas te están mucho de menos. Se han muerto todas, quedan dos. Así que... Voy a llevármela en verano, las plantas. Sí, hemos dado... Esteban, esto no te lo hemos contado. Le hemos dado las plantas en adopción a la madre de Ale durante el verano. Me ha parecido un buen acuerdo, porque... Me ha parecido un buen acuerdo, porque es verdad que las plantas están ya moribundas. Pero bueno, me gustaría la verdad que cerrar este Radiolab con Javi, a ver si lo conseguimos. Que se conecte, aunque sea un par de minutos. Y bueno, y nada más. Yo no sé si queréis contar algo de vuestros proyectos de verano. Ah, mira, Javi. Mira, aquí está Javi. Javi, que estamos cerrando y queremos cerrar contigo. O sea, es que no se puede cerrar Radiolab especial verano sin ti, porque tú eres el creador de Radiolab. Eres el... Bueno, ahora tenemos relevo, ¿no? Que hemos dicho ya, hemos hablado de lo bien que lo está haciendo Pablo, pero... Pero tú eres aquí el referente. Entonces, pues, sabemos que estás en Televisión Española. Ya hemos hablado de tus proyectos, que estamos todas súper orgullosas de ti. Y nada, cuéntanos un poco qué ha sido para ti este año, quizá, el cambio, ¿no? De Medialab a, bueno, a otro sector. También otro proyecto muy ilusionante, pero diferente. Y bueno, lo que quieras decir. Ay, estoy metiendo el micro, Javi. Ahora, ahora. El típico fallo de la vida. Pues nada, os podéis imaginar que me dio mucha penilla, ¿no? O sea, fue mucha ilusión, fue un poco sentimiento agridulce, ¿no? Porque en diciembre, es verdad que cuando me propusieron, pues, venir a trabajar aquí a Televisión Española, pues, hombre, es una pasada, ¿no? El hecho de que te propongan algo así. Además, un proyecto tan chulo y yo creo que es necesario también socialmente, como verifica. Y, pues, muy contento por esa parte. Pero, claro, cuando ya luego te pones a pensar, ostras, toda la gente de Medialab, todo lo que estábamos haciendo por allí. Y sobre todo también la radio. Obviamente, a mí, sabéis que uno de los proyectos que más me gusta y en el que más le he puesto ha sido Radiolab y era, pues, uno de los que más penilla me daba. De hecho, es una de las cosas que más echo de menos, hacer radio. O sea, aquí, de vez en cuando sí que grabamos cosillas para DP a PA o para Íñigo por las mañanas, cuando hacemos algunos pequeños resúmenes de lo que estamos trabajando. Pero, claro, no es lo mismo, ¿eh? O sea, no tiene nada que ver con la frescura. Hace poco me hacía una entrevista a un chico que está haciendo una tesis sobre proyectos participativos y le hablaba de Radiolab. Y al final me decía que si tuviera que decirlo con una sola palabra, ¿cuál sería? Y creo que al final me quedaba con el tema de la experimentación. Es decir, lo guay que había en Radiolab y que hay en Radiolab, que es lo chulo que tiene, es que cualquiera que llegue puede probar a hacer lo que le apetezca, jugar con los formatos, en fin, ya lo sabéis, ¿no? Lo que siempre decimos cuando alguien va por allí. Tú no te preocupes, haz lo que te apetezca. Y esto es tan sencillo como poner un micro en una mesa y empezar a charlar entre amigos o entrevistando a alguien o lo que sea. Yo creo que hemos cogido un buen momento, que es el auge que hay ahora de los postcards. Y lo guay también es que hemos podido hacer, y estáis podiendo hacer también, que es lo guay, un montón de cosas diferentes. Sobre todo por el tema de la afición sonora, que es con lo que yo mejor me lo he pasado. Y que además me fui haciendo afición sonora con la gente de ahí del aula de teatro. O sea que os echo mucho de menos, ¿qué os voy a decir? Ya, ojalá puedas pasar por aquí pronto. Yo es que no tengo la sensación como que... O sea, es lo mismo que convence. Yo no tengo la sensación nunca de que estéis como fuera del equipo, como también tengo esa poca vergüenza de molestar. Pero para todos... Además, hace poco estuvimos haciendo ese curso de podcasting también. O sea, que también fue una forma de... Que tendrá segunda edición, entonces pues en septiembre te volveremos a liar. A Benche le tengo que liar para un tema de... Hace un curso de yo sigo publicando en directo, para la recepción de estudiantes. A María la quiero liar para un tema de Wikipedia con perspectiva de género. Bueno, ya en fin, ya hablaré. Ya os iremos liando. Pero que vamos, que nosotros... Que siempre estamos pensando y tal. Y vamos a... Siempre estamos en eso. Yo tengo ahí como un poco la fantasía de que Javi llega a conocer algún día a Edu y a Pablo. Pero los conoce y no aquí. Vino, vino, vino. Estuvo hace poco. Estuvo hace poco, sí, sí. Sí, al final... Era lo que a mí más pena me daba. O sea, yo recuerdo que yo lloraba cuando se fue Javi y yo era como... Pero es que la gente no le va a conocer. O sea, a mí eso era como lo que me daba más pena. En plan hablar de... Me da mucha pena cuando hablo con alguien de aquí. De a lo mejor de María o de Javi o de José Miguel, que no le hemos nombrado mucho hoy. Y que no saben quiénes son. Y es como, pero ¿cómo nomás sabe quién es? Nos falta hacer un programa con Javi. ¿Sabes lo que te digo, Pablo? Que quizás con Javi habré que hacer un cotré. Sí. Dedicándoselo a él a lo que hace ahora. Podría ser interesante. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? Pues nada, cuando queráis, claro que sí. Cuando queráis. Yo tengo ahí pendiente. Además, estamos acumulando muchas cosillas. Ahora quiero colaborar con la gente de... Cuando doy clase también, en la UNIR. En el máster de visualización de datos. Y habla también. O sea, que bueno. Un poco todo lo que voy a hablar, lo que voy a contar en ese artículo que voy a hacer con la gente de la UNIR. Os lo puedo contar también a vosotros. Además, es que tenemos... Es que ahora Javi tiene un título también que es que ahora tú... Vienes de televisión española. Que Javi tiene ahora tanto título. Radio Televisión. Radio Televisión Española. La R que es de radio, precisamente. Es verdad. Pues nada más. Si os parece, cerramos. Porque se ha hecho un programa muy largo. Lo que pasa es que, claro, yo como siempre amigo, pues yo es como la que estamos tomándonos algo aquí. Que, por cierto, vamos a tomarnos algo ahora. Entonces, yo sé que algunos no estáis por aquí, otros sí. Pero los que podáis, pues ahora hablamos. Invitados, invitadas estáis. Ahora hablamos. Que sepáis que es lo que me ha hecho de menos también, ¿eh? La terracita. Buenas terracitas. Así que, bueno, pues nos vemos pronto. Pasad un buen verano. Y, bueno, confiamos en que nos sigáis contando vuestros proyectos y en colaborar en otro junto a el curso 2021-2022. Nos vemos. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo a todos. Un abrazo.